Muy bien, ahora vamos a ver cómo realizar la fórmula contar.si La fórmula contar.si nos permite contar algo si hay una condición Por ejemplo, quiero contar los que sean de categoría A O quiero contar los que tengan más de tantos años de servicio O los que hayan cobrado o cobran más de tanto o menos de tanto O los que se llaman de tal manera O sea, cuando quiero contar una cantidad pero tengo una condición Yo acá hice una tablita muy gordita, muy chiquita Para que vean, para que el ejemplo sea más simple Ustedes van a decir, bueno, ahí lo miro visualmente Y ya sé cuántas hay de categoría El tema es no hacerlo de esa manera Porque uno por ahí maneja una planilla de más de 100 datos O más de 100 empleados o lo que uno tenga Y es muy larga y uno va cambiando partes de la planilla Entonces le sirve saber cómo realizar esta fórmula Que se llama contar.si Por ejemplo, yo acá hice dos tablitas debajo de la principal Esta que está acá, que me permite poner cuántos hay Cantidad de empleados por categoría O sea, yo quiero usar cuántos hay del A, cuántos hay del B y cuántos hay del C O sea, que sería contar en la columna categoría Cuántas A hay, cuántas B y cuántas C En la planilleta de la derecha Tengo cantidad de años de servicio Que acá tengo otras condiciones, por ejemplo, cuántos tienen 21 años de servicio Cuántos tienen más de 21 O cuántos tienen menos de 21 Bien La fórmula, como siempre, la arrancamos con el signo igual Escribimos contar.si Abro paréntesis Y lo primero que le tengo que decir Es el lugar donde tengo que buscar la condición Yo qué estoy buscando Estoy buscando los de categoría A O sea, que tengo que contar acá cuántas A hay O sea, le tengo que decir cuál es el rango Donde tiene que buscar y contar el Excel Entonces, el rango sería desde D3 hasta D8 Entonces escribo, o marco en la planilla, es lo mismo D3, dos puntos, D8 Fíjense que ahí me lo remarcó Ahí me hizo esa guía Y ahora Y ahora Y pongo el criterio a buscar O sea, o en este caso el criterio a contar ¿Cuál es la condición? Yo qué quiero contar Los que sean de categoría A O sea, que solamente pongo la A Pero Como es un texto Ya sabemos por otras fórmulas que hemos visto Esa A va a ir entre comillas O sea, que le estoy diciendo Que entre la celda D3 y D8 Me busque y me cuente cuántas A hay Yo Cierro paréntesis Toco el intro Y me dice que hay dos Fíjense Una, dos Ahora se ve si me ocurre Poner una A ahí Automáticamente pasa a decir tres Si vuelvo a poner la letra que tenía Vuelve a tocar Y poner dos Si Vamos a hacerla de vuelta abajo Recordemos Igual Contar.si Y pongo Ahora lo voy a marcar con el mouse En vez de escribirlo Este es el rango Punto y coma Y ahora estoy buscando la B Como es un texto Comillas También me dice que hay dos Perfecto Y por último Vamos a hacer con la C Marco el rango Donde tiene que buscar Y pongo punto y coma No hay que olvidarse de eso Comillas C Hay dos de cada una Y si yo voy cambiando las letras Me va cambiando también Esta parte Donde contamos ¿Por qué contamos entonces? Perdón ¿Por qué usamos contar.si? Entonces para Este motivo O sea yo Voy cambiando las letras acá Y me va a cambiar este valor Si yo lo hubiese hecho manual Fijándome Si yo cambiaba las categorías Acá tendría que volver a contar Y poner yo el dato Vamos a hacer ahora Este lado Que dice años de servicio O sea que vuelvo a poner contar.si Pero Ahora que tengo que marcar Los años de servicio O sea de acá Hasta acá O sea de E3 a E8 Y la condición en este caso ¿Cuál es? Los que tienen 21 años Entonces pongo 21 No pongo comillas ¿Por qué? Porque es un número No es un texto Entonces me va a contar De esta celda Hasta esta celda O sea en este rango ¿Cuántos 21 hay? Hay dos Perfecto Ahora hay una condición Fíjense Dice más de 21 O sea que le tengo que decir Que de acá hasta acá Los que tengan más de 21 ¿Cómo pongo? Sería mayor 21 Pero como también está el signo mayor Va entre comillas Comillas mayor 21 Hay dos Que son más de 21 Si acá pongo 65 Me pone 3 Vuelvo a poner el 8 Me pone 2 Y acá menos de 10 O sea que pongo igual Contar.si Le digo el rango que tiene que buscar Punto y coma Y ahora la condición Dice menos de 10 Como tiene el simbolito Le ponemos comillas Y cierro paréntesis Hay uno solo Que es menor a 10 Que es el 8 Si yo el 8 lo cambio Me pone 0 automáticamente Entonces recuerden Contar.si Rango donde tiene que buscar Y condición que tiene que contar De esta manera podemos realizar La fórmula contar.si Y así Yo la fórmula contar